Una buena cultura ciudadana de los habitantes de Manaure y las diferentes estrategias para combatir el coronavirus por parte de la Administración Municipal han posicionado a Manaure, Balcón del Cesar, como el tercer municipio en el departamento del Cesar con menos afectación de COVID-19. El alcalde Henry Oñate aseguró que desde que inició la pandemia se llevaron a cabo varias rutas a seguir para evitar la propagación de coronavirus y la comunidad las acató con responsabilidad. Además, hoy, mediante el distanciamiento físico y aplicando los protocolos de bioseguridad, son menos de 100 personas las que han contraído el virus. Esto ha sido bastante complejo de tener. Principalmente, esta es una frase que no la voy a dejar de mencionar nunca, que es darle gracias a Dios siempre, porque Él es el que nos protege y es el que nos conduce siempre a abrir estos caminos y a la protección también de la gente. Yo creo que el premio mayor es de la gente que ha tenido, ha acogido ese comportamiento de cuidarse en las autoridades que siempre hemos tenido al respecto del control. Siempre las campañas que se han hecho de prevención, de promoción al respecto de no contagiarse, de quedarse en casa, de mantener siempre el tapabocas, de lavarse las manos. Siempre hemos tenido esas preocupaciones y la gente ha entendido de verdad que ese es el camino. Y lo otro ha sido también la administración municipal en conjunto con la Secretaría de Salud y el Hospital José Antonio Socarra Sánchez, han establecido unos parámetros bastante importantes para poder mitigar ese contagio tan fuerte que ha estado. También mencionar la Secretaría Departamental de Salud, en donde ha estado de la mano con nosotros, haciendo estas promociones en la prevención. También ya hicimos unos muestreos casa por casa. Estuvimos ya en diferentes barrios. Hemos colocado diferentes puntos para tomar las muestras de posibles contagios acá en el municipio de Manaure. Y alrededor hoy lo que se nos está mirando es que tenemos alrededor de 92 casos. Y podemos decir que tenemos casi en un 90%, más de un 90% de que ya han salido de este proceso. Entonces sí tenemos unos resultados bastante positivos, pero no quiere decir que ya vamos a parar ahí. Esto tenemos que seguir aunando más esfuerzos porque tenemos una ciudad que estamos a 32 kilómetros, que es la que tiene un alto índice de contagios y por ende Manaure es un municipio totalmente turístico en donde la gente quiere estar viniendo a visitarnos. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos más para tener ese índice bastante alto. Cuando tenemos también un municipio muy cercano que es La Paz, que también lleva una curva en crecimiento. Y nosotros estamos aquí como que muy prevenidos haciendo todo este control, pero sabemos de que el autocuidado es la mejor opción y la mejor vacuna que podamos tener. Por eso quiero hacer esa recomendación a todos. Cuidémonos. Cuidémonos nosotros mismos, cuidemos a los demás, cuidemos a la familia. En el evento que tengamos cualquier síntoma aislémonos. En el momento que sintamos esos síntomas que de verdad que uno sabe que no son los mismos, los que no son usuales, inmediatamente tráteselo como si fuera COVID y cubra a su familia y no salga y protéjase. Por eso la recomendación más clara es que nos cuidemos, que eso es un autocuidado. En lo segundo podemos también manifestar que lo del COVID en estos momentos de estas lluvias, que esto se nos va a incrementar. Por ende, estos son momentos propicios para que este contagio se multiplique. Entonces también hacerle la recomendación que tengamos todo el cuidado por completo para podernos proteger de esta pandemia. Esa es mi recomendación y que de verdad ya llegó el momento en que todo depende de nosotros mismos.